Bueno pues, y eso, agárrense bien, agárrense bien acá, eso Ya, se ve, ya Por aquí, por aquí, por aquí Del amar, del amar, por aquí puede pasar Los adelante corren mucho y los de atrás Se quedan, la víbora, víbora, víbora Del amar, del amar, por aquí puede pasar Desde adelante corren mucho y los de atrás Se quedan, una mexicana que bruta venía Si no era chavacano, pero no salía Una mexicana que bruta venía Si no era chavacano, pero no salía Un, dos, dos, dos ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora no salía Si no era chavacano, pero no salía Una mexicana que bruta venía Si no era chavacano, pero no salía Fuerte el aplauso ¡Oh! El aplauso fuerte para todas las amiguitas ¡Qué chulada! Ahí estamos, ahí estamos Para toda la mujer que ha participado, muchísimas gracias Ahora vamos a invitar a los caballeros A ver los hombres de una vez, pásale Pásale, pásale a formar la dura de la madre Hombres, caballeros Y también puede ser, compa Toro ¡Machines! ¡Órale! ¡Vénganse todos los compa! ¡Vénganse viniendo! Todos los hermanos, los primos, los novios, los camaradas, vénganse Por ahí le encargamos que agarren al novio los más fuertes, compa Para que no me lo van a tomar por ahí, compa Toro Abrácese de él, compa Ánimo pues ¡Vénganse, gallos! Vamos a hacer esto lo más rápido posible Para continuar con mi baile por aquí en esta noche Y si no, bueno, bajamos lo de la banda, no hay pedo, compa ¿Qué? Ánimo, viejos ¡Ey! ¡Burruta! ¡Ánimo pues! ¡Estamos listos! Ok, compa Luis ¡Arráncate, viejo! ¡A la vi, por a mi, por a mi, por a de la mar, de la mar! ¡Por aquí pueden pasar! ¡No se adelante, corre mucho, los de atrás se quedarán! ¡A la vi, por a mi, por a mi, por a de la mar, de la mar! ¡Por aquí pueden pasar! ¡No se adelante, corre mucho, los de atrás se quedarán! ¡A la vi, por a mi, 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 A la víbora, víbora, víbora de la mar, de la mar, por aquí pueden pasar, donde adelante corren mucho, los de atrás se quedaran. A la víbora, víbora, víbora de la mar, de la mar, por aquí pueden pasar, donde delante corren mucho, los de atrás se quedaran. Una mexicana que justo venía, que sirve la chaballa, no pedo, no sabía. Una mexicana que justo venía, que sirve la chaballa, no pedo, no sabía. Agárrelo, agárrelo. Agárrelo. Agárrelo, agárrelo. Vamos a ver con qué continuamos, con los informes, si vamos con el lanzamiento del ramo y del azar. Sí, el lanzamiento, ándale pues. Ahí estamos. Vamos a invitar a todas las amitas a que pasen ahí donde se encuentra la silla de la novia. Ándale pues, ahí le pasando mujeres. Todas las que participaron en la víbora también es válido, pásele muchachas. Si tienen obvio, ya para que vayan apartando la fecha con la banda también hacemos contrato de una de las que hayan en el ramo. Ahí estamos, estamos de oferta. Eso es todo muchachas, pásele, pásele, pásele. Sin miedo. De dieciséis para arriba, ya de dieciséis son legales, ya dijeron. Vale. ¡Sale! Vámonos pues con el conteo. ¡Vámonos! ¡Dice! Muchachas, muchachas, ¿están listas? Bailando. Levanten las manos las mujeres, por favor, las manitas arriba, esperando. Bailando, bailando. Los bailan todos del ramo. Eso, eso, eso. Sin miedo, muchachas. ¡Que de baile! ¡Que de baile! ¡Que de baile! ¡Que de! ¡Que de! ¡Que de! ¡Que de! ¡Vámonos con la cuenta! ¡Dice! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Que de! ¡Que de! ¡El aplauso! ¡El aplauso para ella que es orgullo fuerte! ¡A las tres! 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 se empieza, de nuevo dice, a la una, a las dos, y a las diez, eso compa todo, ya sabía que se le iba a ganar, mochilas compa. Ahora sí que le tome diez, diez minutos, no sé qué la compadre, son diez segundos no más, y le vamos a echar diez de pilón, ¿ok? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 cinco, siete, ocho, eso compadre. El novio también le quiere tomar, compa todo, pásale la botella, pásale la botella, viejo, un pedecito, no más cinco, no más cinco, no, si se puede, quiere estar lúcido esta noche, tan pronto ya le pega a la mujer, compa, ok, ahí está, a ver qué vemos con eso. Ahora sí, vamos a ver con qué continuamos con ese informe, el zapateado, ándale pues, vamos a invitar acá a compa Toro, y a la chica que ganó el ramo, nos vamos al centro de la pista, nos vamos con un zapateadito de una vez, como lo marca la tradición, esto dice, suena, vaya por ella, compa Toro, vaya por ella, eso, eso, tráigasela de la mano, como quiera, ok, eso, ahora sí, nos arrancamos con los buenos vecinos también para que vayan los novios, los recién casados, para que les opacemos así, ¡eh! ¡Ah! 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 ¡Gracias!